7 y 26 en Punto de la Tarde. Comienza Canarias Directo y tenemos muchas cosas que contarles. ¿Cómo estás? Empezamos. Este joven que están viendo huye de la gasolinera para no tener que pagar el combustible de su vehículo. Está haciendo lo que se conoce como el Simpa, es decir, llega a la gasolinera, le pone combustible a su vehículo y automáticamente abandona sin pagar. Para que se hagan una idea, en esta gasolinera en la que nos encontramos pierden al año una cantidad de 16.000 euros. En unos minutos les contaremos en Canarias Directo cómo las gasolineras canarias se enfrentan a este tipo de fraude. Casi 50 croupiers se forman estos días en Fuerteventura. La isla se prepara para la apertura del gran casino Costa Atlántico. Nosotros hoy aprendemos con ellos a jugar en un casino. ¿Quieren verlo? No se muevan, se lo contamos como siempre en unos minutos, aquí en Canarias Directo. Les presento a Marta Gómez y a sus 12 años ha sido nombrada dos veces campeona de Canarias de gimnasia rítmica. Pero su sueño podría haberse truncado debido a los recortes presupuestarios. Si quieren conocer toda su historia y la idea que han originado ella y sus compañeras para buscarle solución al problema, quédense con nosotros que se lo contamos en unos minutos aquí, en Canarias Directo. Este año por primera vez, chiquito, el pueblo de Santa Cruz va a poder proponer ideas para el tema del carnaval del año siguiente, del año que viene. ¿Cuál le elige usted? Me parece muy bien. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Lo vamos a ver en unos minutos aquí con Chiquito de la Casada en Canarias Directo. De leones y de cervas, ¿no? Qué bonito, por ejemplo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Directo. Sube el precio del combustible, baja los sueldos y proliferan los simpas en las gasolineras. Centelde parecen haber encontrado el lugar perfecto. Los ladrones de Loro Negro, 16.000 euros, pierden al año en esta estación de servicio. Aquí llega el coche, es el seat este que vemos aquí. El chico es el que está sirviéndose la gasolina. También llena el tanque. Llena el tanque, se pone, en este caso fueron 58 euros. Mi madre. Aquí vemos justo cuando él aparentemente lo que va a hacer es ir a caja a pagar. Justamente el chico que estábamos viendo antes ahora repostar va a salir por esta... ¿Ves? ¿Lo ven ahí corriendo? Incluso sale, se ve que... ¿Y ese es el otro coche? Y este es el coche que venía con él, que el piloto en ningún momento pues se baja del coche. Ladrón a la fuga. Este joven que están viendo está practicando lo que se conoce coloquialmente como un simpa. Desde que comenzó la crisis económica hace ya cuatro años, esta práctica ha aumentado hasta en un 50%. Esto es un domingo por la mañana, a las 9 menos 20. Aparcan el surtidor y vemos a una persona que se dirige a la zona de la servilleta. Vale. O sea que en principio supuestamente va a repostar el vehículo, pero se pega su tiempo, ¿no? Sí. Limpia la ventanilla tranquilamente, luego coge la manguera y empieza a servirse. Se sirve combustible. ¿Aprovechan y ponen el combustible y lo llenan? Normalmente lo que hacen es que llenan el tanque. Vienen con el tanque en reserva y lo llenan al máximo. Se sube al coche, cierra la puerta, se entretiene un poquito y ya se va. ¿Y se da la fuga? Se da la fuga. Cuando se da la fuga, ¿qué hacen ustedes? Pues lo que hacemos es detectar la matrícula, pero en algunos casos, como en el que te estamos mostrando, vemos que la matrícula está modificada porque le han puesto una pegatina encima de una de las letras, con lo cual no sabemos realmente cuál es la segunda letra. Mira, que se ve más cerca, o sea, está modificada a propósito. Exacto, aquí lo ves, ves, al lado de la A debería haber otra letra. Otro es gerente de una conocida gasolinera del municipio de Telde. En su negocio se producen al mes más de 60 fugas de vehículos distintos. Y esta es una de las cámaras que detectan las matrículas de los vehículos. Exactamente, y gracias a ella han disminuido muchísimo los fugados. ¿Pero realmente le sale rentable, Ruth? Sí, me sale rentable porque más o menos lo que es la cámara con su sistema informático me ha salido por unos 12.000 euros. Y en fugados tenemos hasta 16.000 euros al año. A 7 kilómetros de la BPA se encuentra la estación Texaco-San Juan. Aquí no se producen tantos impas de los depósitos, ya que en esta estación sí hay operarios. Sin embargo, sí se producen muchos hurtos en este minimarket. En la entrada podemos ver un cartel que avisa a los clientes que están siendo grabados. A pesar de eso, se producen muchos robos en esta estación. Y ahora mismo mira alrededor y se ve cómo coge un aditivo, que se ve justo aquí, y se esconde detrás de la estantería y se lo mete dentro de la chaqueta. Que sabe que le están grabando. Exactamente. Ahí disimula. Horacio lleva 18 años encargándose de la seguridad de esta gasolinera. A pesar de que 30 cámaras vigilan minuciosamente los movimientos de los clientes, los hurtos continúan aumentando. Aquí va saliendo con las chicas, diciéndole que no se las puede vender. Y fíjense ahora cómo suena la alarma del aditivo que tiene metido en la chaqueta. Entonces le cogieron. Exactamente. El chico se ve que lo tira afuera, o se lo da a algún compañero afuera, y entra diciendo que no tiene nada, que tal. O sea, se invita a ser registrado. Exactamente. Al mes ustedes en pérdida, ¿cuánto pueden cifrar más o menos? Pues, a lo mejor unos 200 euros al mes, pero todo lo que se detecta se lleva a juzgado. Todo. Para que se hagan una idea, hacer un simpa de un simple chicle podría costearle al ladrón hasta 100 euros. Pues 100 euros por un chilo. Bueno, sepan que para evitar robos de todo tipo, también hay cámaras de seguridad de todo tipo, desde las convencionales como las que acabamos de ver en esta gasolinera, hasta las del más puro estilo James Bond. Nacho, te veo ya vestido. Así es. Te voy a proponer un juego a ti y a todos los espectadores, porque quizás ahora soy el hombre que más controla de toda Canarias. Encima mía tengo cinco cámaras. A ver si sabrías decirme cuáles son. Hombre, yo no estoy acostumbrada a verte con gafas de sol, y menos dentro de una tienda ya a plena luz del día. Supongo que ahí habrá una cámara. Así es. Fíjense en este puntito que tengo aquí, justo entre los dos ojos. Ese es el objetivo de una cámara. Como tú bien decías, no acostumbramos a tener cámaras de gafas de sol por respeto a nuestros espectadores. Otra cámara, venga. Otra cámara, pues mira, yo la verdad es que tampoco te he visto. Te he visto con pañuelos al cuello, pero no con corbata. Así es. Esta corbata, bueno, tampoco es que sea de mi estilo, tampoco, ¿no? Pues así es. Aquí mismo no se puede ver. Justo en el nudo tenemos el objetivo de la cámara, pero no se ve. Pero si le damos la vuelta, pueden ver ustedes que tenemos todo el sistema de cableado porque realmente también es una cámara. Y vamos a ver si vemos otra cámara más. Pero nadie lo diría, ¿eh, Nacho? Vamos a ver un paneo hacia abajo, a ver el cuerpo de nuestro compañero. Pues no sé, el cinturón, quizás por decir algo, pero la verdad es que no te veo ninguna. El cinturón no. Casi cerca, cerca, cerca. Me han metido la mano en el bolsillo. No me digas que el bolígrafo es una cámara. Ese bolígrafo que tiene en el bolsillo. Así es, Finsust. Este bolígrafo, aquí está el objetivo de la cámara. Y además, si nosotros abrimos el bolígrafo, vamos a abrirlo porque dentro tenemos la salida de pendrive para poder ver lo que vamos grabando. Fíjense aquí. Lo que vamos grabando lo ponemos en nuestro ordenador. Y así vemos, pues, la secuencia que hemos podido grabar con este bolígrafo. Vale, vamos a dejar el bolígrafo también. Ahora lo tienes difícil porque lo demás lo tengo guardado, ¿eh? Así que te lo voy a sacar. Un mechero. Un paquete de chicles. Un mechero para todos aquellos. Un mechero. Un mechero para los que fumen y para los que no, para los que quieran grabar. ¿Vale? Y como todo el mundo tenemos, bueno, todo el mundo, la mayoría, tenemos un vehículo y tenemos también un llavero, pues aquí tenemos otra cámara. En este caso la cámara, como lo ven, está aquí. Para que se den cuenta. Y encima mía tengo, pues, nada, cinco cámaras. Pero en este establecimiento... Nacho, nadie lo diría, que hay cámaras ahí. Da miedo, da hasta miedo, esto que nos estás enseñando. Da miedo, que estoy controlando toda Canarias. Vamos para acá porque el propietario de este comercio de té espía es Agustín. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gobierno. Cinco cámaras, por cierto, por cierto, ¿sabías tú por qué el propietario tiene una gorra? Pues no sé, a lo mejor al chico le gusta llevar gorra, pero supongo que es que hay otra cámara en esa gorra. Me dice Dulce que si te gusta llevar gorra, Agustín. No, no me gusta, pero en este caso la llevo para controlar un poco al personal. Bueno, no sé si me ves por aquí, Dulce. Hola. A ver, Agustín, mírame. ¿No me ves? Bueno, se ha caído la señal, pero vamos a ver si la... Vamos a retomarla, pero mientras tanto vamos a ver otras cámaras. Agustín, ven por aquí. Vamos por detrás mientras retomamos esa señal, porque esto pasa en directo, ¿no, Dulce? Y más con las cámaras. A ver si podemos tener la señal de la gorra de Agustín. Vamos a ver. Mientras tanto vamos a ver diferentes tipos de cámaras que podemos tener nosotros. A ver, Agustín, vamos empezando desde el principio. Esta, por ejemplo. Esto es una cámara para amarilla. Se puede usar en cualquier puerta y se puede conectar tanto a un video grabador o directamente a la televisión. Si usted está viendo un partido furbo y alguien toca en su casa, con solamente cambiar de canal, ve a la persona que está tomando. Que es la vecina del quinto, que no abro. Ya abriré, ¿verdad, Agustín? Venga, vamos, la siguiente. Segundo, es una cámara que está oculta en un detector de sprinkler, que esto es cuando hay fuego, pues sale un chorro de agua o espuma. En ese caso es de mentira, claro, ¿no? Bueno, en este momento es claro, no funcionaría. Continuamos, a ver, tenemos aquí. Luego, a continuación, pues cogemos, este es un detector. Un detector de humo, ¿no? De humo. Verás también, es falso en este caso, pero también lo tenemos que funciona. Y nadie diría que hay una cámara. Luego tenemos una, nadie lo diría, ¿verdad? Esta cámara quizás es más tradicional. Bueno, el bolso, vamos al bolso, vamos al bolso. A ver, ¿qué tenemos en el bolso, Agustín? Pues el bolso también, aunque ustedes lo ven, que es un bolso que se lleva de mano, también tenemos una cámara, que la tenemos ahí, no sé si usted la ve. Ahora estamos viendo la señal, Nacho, de Agustín, de la, estamos viendo la gorra de Agustín. Hola, mírame, Agustín, hola, dulce. Vamos a ver si va, porque acabamos de ver a nuestro compañero, el cámara. Dile, Agustín, que vas a la cabecita. Este es el bolso, el bolso. Hola, ah, ¿me están viendo en el bolso? Hola, yo pensando que era en la gorra, ¿me ves, dulce? Hola, hola, ¿cómo estáis? Esto es una cámara, qué cosa. Se ve perfectamente. Vamos a ver a Robert. Pero es que no se ve absolutamente nada, claro, no voy a señalar ni poner el dedo, porque si no le está por la visión. Eso también. Pero es increíble, aquí en este agujero. ¿Tan pequeño? Tan pequeño. Bueno, tenemos el bolso también para todas aquellas señoras y hombres. Estamos viendo a nuestro compañero Roberto, el cámara, que nos está haciendo este directo. Hola, te están viendo, Roberto. Saluda a toda Canarias. Mira, Roberto, nuestro cámara, que está ahí dándolo todo también cada día. Bueno, vamos a seguir viendo cámaras. Después ya veremos varios tipos de cámaras. La tradicional, que es esta que pone en muchos comercios, ¿verdad? Que esto ya se ve mucho. ¿Cuánto es el alcance de este tipo de cámaras? De 10 a 20 metros. ¿Y cuánto puede costar esta cámara? De 54 euros hasta 100, 200, ya depende. O sea, nosotros podemos gastar, las cámaras pueden costar aproximadamente entre 50, ¿hasta cuánto? Bueno, puede costar. Hombre, la cámaras puede costar 2.000, 1.200, ya depende, digamos, en qué tipo de instalación la quiere montar. A ver, ¿qué tenemos por aquí, Agustín? Esto es otro tipo de cámara que lo usamos mucho para los ascensores, ¿ves? Una protección que tiene de antisabotaje para que no la ataque, verás, la está viendo. Oye, Agustín, ¿qué digo yo? Tú como propietario, como gerente de ti, detectives, ¿en tu casa tienes cámaras? Claro. Yo no quiero ir a tu casa porque seguro que en los tenedores tendrás una cámara. Todo grabado, Nacho. Hombre, la mayoría de los que trabajamos en seguridad todos los tenemos protegidos, ¿no? Sí, verdad, bueno, como tienen que ser. Ya saben, de 50 euros. Pero no, prácticamente las casas particulares de uno no las tienen, ¿no? Bueno, nos despedimos, Agustín, ya saben todos ustedes, de 50 euros, con un bolígrafo, con una gafo, con una gorra o con lo que sea, ya saben, cámaras de todo tipo. La verdad es que para desconfiar ahora cada vez que uno ve un bolígrafo o una gorra sospechosa, Nacho, bueno, ya ven cámaras para todo. Bueno, dejamos este asunto porque hoy tenemos que lamentar la muerte de una mujer de 50 años en un accidente de tráfico en Tenerife. De esta forma que ven, quedó el vehículo al chocar con un camión esta mañana. La colisión se produjo en la TF820 a la altura de Playa San Marcos, en Icos de los Vinos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer, desgraciadamente, ya había fallecido. Y menos trágico fue este otro accidente que les mostramos que provocaba en plena hora, a punta de este mediodía, retenciones en la avenida marítima de Las Palmas. Todo cuando un coche volcaba a la altura de la fuente luminosa por causas que aún se desconocen. El conductor del vehículo, un hombre de 50 años, resultó herido leve. Bueno, pues mucho cuidado en la carretera. Y pasamos ahora a una buena noticia porque en junio abre sus puertas el primer casino en la isla de Fuerteventura y entre otras cosas. Esto se ha traducido, imagínense, pues, en muchos puestos de trabajo. Piensen ahora, majoreros que no tenían ni idea del mundo del juego se han puesto manos a la obra para hacer los mejores croupiers. Será una futura croupier y como ella sus 48 compañeros. Estos jóvenes se enfrentan a una prueba de juego que les permitirá optar a un futuro laboral. El gran casino Costa Atlántico abrirá sus puertas en Fuerteventura el 1 de julio y ellos serán los encargados de repartir la suerte. En este caso, ¿qué es lo que están aprendiendo, Tato? En este caso están aprendiendo lo que es el reparto de cartas en la mesa. ¿Cuál sería el papel de ella ahora mismo? Pues el papel de ella ahora mismo es como croupier, ella es la encargada, digamos, en este caso, de repartir las cartas y de pagar o retirar las fichas que sean ganadoras o perdedoras. Supongo que la destreza con las manos es importante en esta actividad. Claro, claro, es una de las cosas que ellos van a aprender aquí durante la formación del curso. Tato es el director del casino y el encargado de convertir a estos jóvenes en avispados jugadores. La concentración y el cálculo mental son fundamentales, algo que hizo que Liliana hiciera sus maletas y se trasladara desde Madrid en busca de trabajo. Liliana, destreza con las manos y también hay que colocar las cartas de manera específica, ¿no? Sí, en cada casilla y procurando que estén lo más rectas posibles. Y Liliana, ¿cómo se te ocurre esto de meterte a trabajar en un casino? Pues vi la oferta de trabajo y me pareció muy curioso y aparte he estado ahí en el paro, me venía muy bien. Vienes de más lejos que el resto, ¿no? Sí, yo vengo de Madrid. Tato, ¿hasta cuántos juegos se llega a aprender un verdadero croupier? Bueno, en principio en lo que es la escuela, como máximo dos juegos, dos, tres juegos como mucho. Vemos que este es otro diferente, ¿no? El póker caribeño. Sí, esto sería el póker caribeño. Y vemos que ahora mismo lo que practica Borja es la destreza, ¿no? A la hora de repartir, Borja. Sí, es coger un poco, pues como tú acabas de decir, la destreza de repartir las cartas de la manera más rápida y más correcta a los clientes. Oye, Borja, ¿habías entrado alguna vez a un casino? ¿Habías jugado, no sé, por internet al póker? No, la verdad que no. De a poco se hacía experiencia y la verdad que es una buena oportunidad laboral para avanzar en este mundo. Porque me imagino que estabas al paro, ¿no? Sí, estaba en el paro. Y como él, la mayoría sin experiencia en este mundo, por lo que llevan ya un mes de práctica y les quedan dos meses más en los que se les pone a prueba. Preparados, listos, ya. Es bueno, en este caso se les controla el tiempo, ¿no? Sí. Están haciendo el corte a la par, que nos sirve a la hora de pagar, a la hora de controlar las fichas. Y normalmente cuando empiezan, empiezan sobre, suelen tardar sobre un minuto con cada mano. Pero lo ideal es bajar sobre los 30 segundos, cuando ya cogen más agilidad con las manos. Y así lo apuntamos todo en la hojita para ver la progresión que tienen durante la escuela. Haga juego. Isaac, en esta mesa, ¿a qué se juega? A ruleta americana. Oye, tú tienes 18 años, ¿verdad? Sí. Y esto es una oportunidad de trabajo para ti. Claro. Oye, ¿qué te dicen en casa de trabajar en un casino? Pues están muy contentos porque es un trabajo con mucho futuro. Se empieza por lo bajo, pero con el paso del tiempo se puede ir ascendiendo. Oye, ¿cómo lo llevas jugado alguna vez a esto? ¿Tenías idea de cómo era un casino? Lo he visto en las películas y sabía la regla de algunos juegos, pero casi nada. Oye, menudo 8, yo es el de trabajar en un casino, ¿no? Parece así desde fuera. Sí, parece que sí. Al principio por fuera parece muy fácil, se ve todo muy bonito. Pero también tiene sus inconvenientes, trabajar de noche. Y muchas horas de formación, supongo. Sí, muchas horas de formación, exactamente. En algunos casos, hasta nueve meses. Barajar, cortar y sobre todo responsabilidad, ya que cada uno de los croupier guardan su mesa 50.000 euros solo en fichas, lo que suman entre todas unos 400.000. El casino espera 47.450 visitas y unos beneficios de 7 millones y medio de euros al año. Una inyección económica para la isla que se recibe con ansias. Y ya sabe, no dude en jugar, este casino ha repartido en Gran Canaria premios de hasta 50.000 euros. Bueno, pues muchísima suerte a todos esos croupiers majoreros. Estamos en temporada de fresas y se habrán fijado en la bajada de precio que ha sufrido este fruto. Bueno, sepan que en una de nuestras islas las cultivan y lo están pasando bastante mal. Javi, ¿por qué? Pues precisamente porque bajan los precios, pero no la calidad. Aquí tengo una cajita de fresas de las que estamos recogiendo ahora mismo en Lanzarote. Así que, buenísima. Pero, ¿qué ocurre? Que entra la fresa de fuera, de Marruecos, la mano de obra más barata. Y, Manuel, las fresas aquí siguen teniendo la misma calidad, pero inevitablemente baja el precio. Efectivamente, así es. Los precios han caído bastante. No solo debido a la crisis que tenemos, porque, claro, esto es un producto, yo diría que un poco como de lujo, como quien puede decir. Es decir, las necesidades de las familias hacen que el dinero se gaste en lo más necesario y la fresa sea un artículo de lujo. Entonces, por ese motivo, pues, han bajado mucho las ventas. ¿Cuánto dinero has podido perder tú desde que entró la crisis a todo lo que has tenido que quitar? Porque, claro, recordemos, él tenía 5.000 metros cuadrados antes de fresa y ahora solo tiene 1.500. ¿Has hecho el cálculo de cuánto has perdido? Bueno, no he perdido porque no las he cultivado, porque yo me esperaba, debido a la crisis, que la demanda bajara, ¿no? Y entonces, pues, hemos cultivado menos. Los precios también han bajado debido a que hay una producción y el consumo es menor. Entonces, no has perdido, pero sí has dejado de ganar. He dejado de ganar y he dejado de producir y he dejado de trabajar, claro. ¿Y cuánto podrías haber dejado de ganar, más o menos? Eso es relativo. En la agricultura no. Depende de lo que cultives, ¿no? En la agricultura es rara a veces. Sí, vamos por aquí porque estamos recogiendo fresas. Las fresas comienzan la temporada en diciembre, enero, más o menos, y aquí están recogiéndolas. Se ponen, voy a coger alguna, voy a enseñarla. Mira, voy a coger la cajita esta porque a mí se me hace mucha gracia. Es un fruto muy delicado, Javi. Sí, pero tienen antioxidantes y son buenísimos para la vejez, para que nos quedemos jóvenes siempre. Mira esta que parece una cara de carnaval. Aquí con el bigote, sí, un fresón tremendo, ¿eh? Y vamos a hablar de este cultivo porque fíjate una cosa muy curiosa, que están todos aquí, su equipo recogiendo fresas, el equipo de Manuel. Este cultivo está sistematizado, organizado por ordenador. Esto viene de un ordenador, aquí vamos a levantarlo, por ejemplo. Aquí abajo donde está la tierra y estas mangueritas, viene el agua ya con el abono de unos bidones, pero va todo por ordenador. O sea, que aquí no tienes que hacer nada, Manuel. Bueno, esto es un sistema hidropónico de solución recuperable. Hay un programador que tiene una serie de sondas y nos va mandando la conductividad eléctrica del agua y el pH. Lo estamos viendo ahora esas imágenes de cómo se hacen. A ver, las chicas, ¿cómo van esas cajas? Madre mía, tú todas las que tienes ahí. Lumi. Hola. ¿Esa caja me la... guárdamela? Sí, claro. Mira, a ver, vamos a ver, vamos a coger una fresita. Oye, una pregunta que yo me hago mucho es, la fresa, ¿cómo se sabe si son dulces, si son ácidas? Y es por la forma, perdón, por la especie de la fresa, ¿no? Hay variedades que son más dulces, son más rojas, maduran mejor y después también va en los abonos, que tenga una cantidad... ¿Hay forma de saberlo sin probarla? Es decir, ¿yo puedo saberlo sin probarla viendo la variedad? Bueno, si sabe la variedad y los abonados son los correctos y tiene la cantidad de azúcares que lleva la fruta, ¿no? Esta de cómo es, dulce, mira, vamos a probarla yo por eso. Ay, cómo llevas tú esta caja. Yo tengo que mirar las dulces, dulces, dulces. ¿Te la vas a comer sin lavarla? No, que eso no tiene pesticidas ni nada. Claro, que me la voy a comer, mira. Está rica. Javi, en directo no sé... ¿Está dulcita? ¿Tú qué crees? Pero, ¿qué vamos a decir nosotros y más yo que me encanta comer? Si es que, mira, allí las tiene con aquellas cajas y yo estoy viendo la que está más llena para llevármela. Así que, antes de que acabe el directo para que vea a la gente que no hago trampa, dámela, que me la llevo para mi casa. O sea, hasta mañana, mañana no volvemos a ver dulces. Pues que cunda el ejemplo y todos a consumir fresas de aquí, fresas canarias, ya ven, que están baratitas. Bueno, más cosas. Murió en Guatemala en abril de 1687, pero la devoción por el hermano Pedro sigue muy presente hoy en día en las islas. Nosotros esta tarde queremos recordar en el aniversario de su muerte al primer santo canario. Miren. Hoy la cueva de hermano Pedro más parecía una ETT, una empresa de trabajo temporal, que un lugar de peregrinación. Yo, que estoy en paro, a ver si me ayuda también un poquito, me echo una manita, a ver si sale un trabajito. He pedido a hermano Pedro que nos ayude a toda la familia que tengo en paro. Ahí exactamente me dejaron parado. ¿Hay alguno aquí desempleado? ¿Alguno? ¿Todos? Bueno, todos prácticamente, pero bueno, sí. ¿Están todos desempleados? Sí. A mí le pediría trabajo, trabajo que es lo principal. ¿De qué? De casi cualquier cosa. Y parece que con más de uno ha funcionado alguna vez. Trabajo a tres personas que un día no tenía. En tres días le dijeron trabajo a los tres. Para mí, los verdaderos santos son estos que dan la vida por ayudar a los demás. No los que aparecen de vez en cuando en un árbol, una palmera. Y hasta protección ante el fisco le han pedido hoy. Subirnos a todos los impuestos que nos van a subir ahora. ¿Usted me dice a mí que está bien? Yo pienso que no. A ver si hermano Pedro hace un milagro, ¿no? Tiene que hacerlo, se lo ha pedido de todo corazón. Los hay un poco más románticos, como esta pareja recién llegada de Miami. Han venido a pedir. Una promesa porque nos vamos a casar. Otros se aprovechan de la superchería. ¿Qué le piden? ¿El número de la fecha de hoy? Sí, el de la fecha de hoy. Otros me piden para el viernes. Este es el que va a salir. ¿Y por qué ese? Porque el malo Pedro me lo va a dar. Incluso una vez, cuando hubo un viaje, que iban a Guatemala, no tenía dinero. Y le dije que no podía ir porque no tenía dinero. Y me tocó una lotería de 60.000 euros. Y vengo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días hace 40 años. Nunca he fallado un día. Se me apareció como a las 3 de la mañana. Y entonces a partir de ahí, hace 40 años, nunca he dejado de venir. Y me dio trabajo, me ha dado todo, la verdad. Tengo de todo. Nunca me ha faltado nada. A mí sí, a todos vía. La cueva donde supuestamente guardaba el rebaño, el primer santo de Canarias, es lo más parecido a una oficina de objetos perdidos o un bazar chino. Barbies baratas, letras L de conductores noveles para parar un camión, muletas de lisiados, Patricio, el amigo de Bob Esponja, un libro de leyes y un largo etcétera de santos caribeños como María Alionza o el negro Felipe. Y de camino al Medano nos encontramos a estas peregrinas. Yo misma hago toda la vida trabajando y de todas maneras con 400 euros que estoy ganando. ¿Tú te crees que entonces puede vivir así? Pero, hermano, Pedro, ¿cree usted que le va a dar dinero? Dinero no, porque me ayude a que no me duelen los huesos y a poder trabajar si puedo y si no, que Dios me ayude. ¡Mucha suerte! ¡Que lleguen pronto! ¡Adiós! Imposible oír hablar de otra cosa. Nos vamos a la playa, donde a muchos les ha venido el pelo de esto de la religión y los festivos. Vamos en otros momentos, hoy hay mucha gente. A lo mejor luego por la tarde me acerco un momento, porque siempre vamos. Festivo, pero ustedes no cierran, ¿no? Nosotros no cerramos nunca, trabajamos todo el año. No está la cosa como para cerrar, ¿verdad? No, ni mucho menos, y menos en esta época del año que hay poquita gente. En Granadilla le conocen todos, hasta los de afuera. Es muy famoso, hay un montón de promesas dentro de su pueblo. Bueno, perdón, casi todos. ¿No vas a ir a ver al hermano Pedro hoy? ¿Qué es su día? ¿Quién es? El hermano Pedro. ¿Quién? Hermano Pedro. Bueno, anoche se encendían en Sevilla miles y miles de bombillas en el tradicional alumbrado que da comienzo a su Feria de Arbil. Y aunque esto no sea Andalucía directo, aquí en Canarias directo, también tenemos nuestro alumbrado con farolillos, con mucha alegría y mucho colorido. Samuel. Y tanto, Dulce, aquí también se celebra esta fiesta por todo lo alto. Fíjate, Dulce, en esa portada que estamos viendo, un poco pues su semejanza con la que se inauguraba, con la que se alumbraba anoche en la ciudad de Sevilla. Esa, la de Sevilla, espectacular, tenía o tiene 30.000 luces, Dulce. Esta de aquí de Corralejo tiene unas 6.000 luces. Pero aquí no falta detalle, no falta color, no falta tampoco el ritmo y como puedes ver, incluso hasta las salves rocieras, Dulce. La escucha, supongo, y los ves ya. Suena genial. Vamos a interrumpir a Ana, una de estas rocieras, Ana, de fiesta flamenca. De fiesta, de Sevilla, de pura feria. Bueno, supongo que orgullosos de poder celebrar esta fiesta aquí también, ¿no? Por supuesto, tenemos un trocito bastante grande de Andalucía aquí. No falta la salve rociera, no falta el flamenco. Hoy es el día del pescaíto en Sevilla, ¿no? El pescaíto, el lunes de pescaíto en Sevilla, de la feria. Y durante toda esta semana aquí en Corralejo todos los andaluces y amigos de andaluces van a celebrar esta fiesta, ¿no? Por supuesto, todos nos reunimos, además nos seguimos unos a otros y siempre nos enteramos donde hay fiesta flamenca vamos, sobre todo las ferias. Mucho arte tienen, desde luego, Ana. Felicidades por esta fiesta. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Dulce, y creo que estás escuchando ya de fondo muchísimo sonido, muchísimo taconeo, porque ha empezado el espectáculo de flamenco también aquí en el centro comercial El Campanario. Como te digo, no falta la fiesta, no falta tampoco, pues, como vemos, los chiringuitos también para comprar todos los accesorios, Dulce. Por si te vienes, te puedes poner la peineta, te puedes poner el traje. Y hacernos una foto. O si te quieres hacer una foto y no traes la ropa, también te puedes poner aquí, por ejemplo, ¿eh? Y me he visto de flamenco. En un momentito, Dulce, me haces la foto y nos vamos para casa. Te queda bien ese sombrero. Eso sí, antes de hacernos la foto, Dulce, tenemos que disfrutar del espectáculo que ya ha comenzado. Es el plato fuerte de esta feria. Se trata de Ana Villacampa. Ahí la vemos con un taconeo, con una fuerza tremenda. Y es que ella ha actuado por todo el mundo, con gente como Canales, entre otros. Lleva bailando flamenco, a pesar de que es catalana, desde los ocho años. Y vive de esto, Dulce, en Fuerteventura. La adoran y los andaluzos se vuelven locos con ellas, a pesar de que, como te digo, es catalana. Pero fíjate la fuerza y el arte. Ellos, los que están en el escenario, forman el grupo de los flamencos. Y si esto te parece poco, Dulce, fíjate lo que tenemos montado por aquí, que nos podemos hacer incluso un rebujito aquí en Corralejo para celebrar esta feria de abril de Sevilla. Tirma, que es más canaria que las tirmas, pero que tiene mucho dejo andaluz y mucho sentimiento por esta tierra, ¿no? Sí, efectivamente. Tú eres la encargada de hacer los rebujitos esta tarde. La encargada de hacer los rebujitos, sí, señor. Bueno, como ves, Dulce, aquí nos falta la alegría, nos faltan las ganas a fiesta. ¿Cómo se hace este rebujito? Pues con vino manzanilla y bebida refrescante, gaseosa. ¿Vamos haciéndolo? ¿Tenemos hielo ya en la jarra? Tenemos, efectivamente, perdón. En la jarra tenemos hierbabuena y hielo ya preparado para que nos dé tiempo, claro. Y esto decías que es vino manzanilla. Esto es vino manzanilla, claro. Pero echamos aproximadamente tres cuartas partes de vino manzanilla y una cuarta parte, vamos a echar un poquito más, que nos vamos a cargar hoy un poquito. Bueno, eso quiere decir, Dulce, que si hace frío, con esto te puedo asegurar que se nos quita todo, Dulce. Feria de abril, toda la semana, aquí en Corralejo, con casetas. A partir de mitad de semana vamos a tener también caballos. Esas casetas privadas donde se van formando las fiestas y, bueno, como ves, Dulce, muchísimo arte, muchísimas ganas a taconear y a disfrutar aquí. Así que no te lo pienses, ponte la peineta y vente a Corralejo, Dulce. Tú vete ensayando que yo me acerco y así nos marcamos una sevillana. Voy poniendo la manzana y soltándola. Así es, así es. Bueno, ya ven, un pedacito de la Feria de Sevilla hoy en Canarias Directo. Y nosotros seguimos de fiesta porque ahora, bueno, pero ahora de una muy nuestra, porque por primera vez y con mucha antelación, se ha hecho un llamamiento público para elegir el tema del carnaval. ¿Cuál propondrían ustedes para Santa Cruz de Tenerife? Chicas, ¿de qué nos disfrazamos el año que viene? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué proponen ustedes? No, no sé. No sé. Yo qué sé. No lo sé. ¿Qué propongo para el tema del carnaval el próximo año? No sé. ¿Y todo el mundo resopla? Ay, no sé. ¿Todo el mundo resopla? ¿De payaso? Porque el payaso ya de eso está más que pasado. ¿Uno es de gitanos? ¿De gitanos? Sí. ¿Del traje este que tiene? Sí. ¿Te sobraron muchos, no? Sí. Sí, años pasados han montado 20, este año no vende mucho. Ya tenemos una propuesta de gitanos. ¿Algunos prefieren temas un poco más provocativos? La época de los años 20, 30. María Antoaneta. ¿Sí? Sí, por ejemplo. ¿Iríamos sin cabeza? Es opcional. Si quieres con, si quieres sin. ¿Un tema para el carnaval del año que viene? Zombies. Oye, qué rápido fuiste, ¿no? Un guancha con un fular. Bueno. Puede ser divertido. Por el momento tenemos algunas propuestas. Vamos a preguntarle ahora a un personaje de nuestro carnaval. Para nosotros no es chiquito, es muy grande de la calzada. Antonio Rivero tiene ya 78 años y es bastante coqueto, por cierto. Hombre, viene mi peruquera. Ayer me tiñó el pelo. ¿A tu abuelo? Claro. Me tiñó el pelo, me peló, me peló. Que se cuida, hombre. Hombre, es un artista. Ella es guapa, pero mira qué perro. Escucha, está asfixiado. Y después de una larga reunión en el bar de su hija, chiquito ya tiene tema para proponer. Hombre, te dibujo animado al ataque, cobarde, que te gastas menos que el saste de tarzando. Yo de Blanca Nieve. De Blanca Nieve. De Blanca Nieve, sí. Pues yo voy de enanito, entonces. Ah, pues también, y por qué no, de los siete enanitos. En las paredes de este templo murguero cuelgan los carteles de todos los años. El del 96 que se dedicó a México, 95 que se dedicó a las 500 mil y una noches, el 91 al espacio, o este del 87 que se dedicó a Roma. Si usted tiene una idea, puede presentarla ya en carnavaltenerife.es. El concejal de fiesta nos recuerda hasta cuando tenemos tiempo. Ahora mismo se abre un primer proceso que es del 24 al 29 para, de alguna manera, aportar motivos. Y después abrimos del día 30 al día 6 de mayo, un proceso de votación con los cinco motivos que hayan sido más propuestos por la ciudadanía. ¿Y ya se encargan de elegirlo ustedes? Me imagino que nombrarán. No, va a ser una criba y en los que numéricamente hayan sido más propuestos, pues ahí vamos a ponerlos, a someterlos a votación. Por ahora van en cabeza estos temas. Tenemos Bollywood, que es el mundo del cine indio, ¿no? En invitación a Hollywood. También tenemos el mar, el mundo del oeste, el mundo del deporte, los carnavales del mundo, el carnaval rococó, también nos ha dicho algún internauta, los superhéroes y los jeques árabes. ¿Quién sabe? Quizá sea su tema el elegido para el carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2013. ¡Mucha suerte! Bueno, pues ya vemos que la gente está muy animada con el carnaval, así que para llenar este hueco de 10 meses sin poder disfrazarnos en un centro comercial de Tenerife, han montado un auténtico museo del carnaval Carolina. Que ha sido inaugurada además Dulce este mes de mayo y que piensa atraer nada menos que a 120.000 visitantes, de los cuales muchos serán turistas, porque el bus turístico de la capital va a ser el encargado de traer a muchísimos cruceristas para ver obras de arte como esta que estamos viendo ahora mismo. Que sepas que este traje que están viendo ahora en casa es el traje que representó este año al centro comercial Parque Boulevard, donde nos encontramos ahora mismo, donde se desarrolla esta gran exposición, este museo del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a seguir subiendo plantas Dulce porque que sepas que esta exposición va a extenderse a lo largo de las tres plantas de este centro comercial. Arriba lo que vamos a encontrar es muchísimos trajes de varias comparsas, también Barbies en miniatura, que sepan que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife se hace nombrar en muchísimos países y este año la gala de la reina del carnaval fue cubierta, cuidado con las escaleras que son mecánicas Carolina, ha sido cubierta por muchísimos periodistas de todo el mundo. Esta fantasía que estamos viendo es la que este año ganó el primer premio de representación, es de la comparsa carioca y que sepan que esta comparsa es histórica en el carnaval de Tenerife, está compuesta por más de 80 personas y siempre que salen a la calle en el concurso de ritmo y armonía la arman, consiguen armarla. Vamos a seguir enseñando cosas de esta exposición, la primera que encontramos aquí es una Barbie de miniatura y que si no me equivoco está el frontal por el otro lado, claro que sí. Que sepan ustedes que las Barbies en miniatura se vienen haciendo desde hace algunos años por el diseñador tenerfeño Fran Romero. Esto que ven lleva muchísimo trabajo, es cada una de las reinas que han ganado en las ediciones anteriores del concurso de la gala de la reina y no es un simple diseño dulce, es copia exacta, fiel a la representación de esos trajes de la reina. Vamos a seguir viendo cositas por aquí porque aquí tenemos la fantasía que lució este año la comparsa Los Europeos, que ellos hicieron con el segundo premio de interpretación y nada menos que con el primero de representación. También son conocidos porque son los que más llaman para los festivales internacionales, para que actúen en la calle. Y mira, casualmente aquí tenemos a un par de curiosos dulces que estaban viendo la exposición. Hola chicos, ¿son de aquí de Tenerife? Hola, buenas, somos de Bilbao y de Burgos. Bueno, ¿y qué les parece esto que están viendo? Pues es que es impresionante, no parece un disfrace, sino parece una obra de arte. ¿Y a ti te gusta? A mí me gusta mucho, lo que pasa es que me gustaría más verlo en directo que aquí en Maquetilla. Bueno chicos, que sepan que tienen que venir en febrero si quieren ver estas obras de arte en movimiento. Mira, vamos a seguir deteniéndonos estas obras de arte dulces, chiquitinas. Como te decía, Fran Romero consiguió hacerse como finalista en un concurso que convocó Matel en España. Y se presentaron en ese concurso nada menos que 1500 diseñadores. Y él con esas Barbies de miniatura logró hacerse con uno de los cinco puestos finalistas. Esto que estamos viendo ahora mismo es la reina infantil del carnaval que ganó este año con la fantasía. Yo tengo un loro que guardo el tesoro o algo así. Bueno Dulce, que sepan que si viene gente a visitarles y no es el mes de febrero, que sepan que se pueden venir aquí al Centro Comercial del Parque Boulevard para ver una pizquita de nuestro maravilloso carnaval de Tenerife. Y así vamos haciendo boca para el siguiente porque nos encanta esta fiesta también a los canarios. Bueno, si para el carnaval falta un año, para el Día de las Cruces solo una semana. Y hay un lugar donde los celebran de una forma muy especial. Porque en La Palma, además de cruces engalanadas, salen a la calle Los Mayos. Bueno, ya han salido por lo que veo. Ya han salido. Aquí estamos en La Calle, el tanque en Santa Cruz de La Palma, Dulce, donde Los Mayos son los protagonistas. Yo esta tarde quiero mostrarles una asociación que lleva más de 12 años dedicada a esto de Los Mayos. A ver si ellos me dicen, mire por aquí la asociación. Nada, que no me comentan, Dulce, que no me dicen. La gente se me está quedando de piedra, un poquito petrificados como teníamos ayer. Hay un guardia ahí. A los animales disescados. Vamos a ver si el guardia me ayuda. Mire, usted sabría decirme por aquí la asociación Amigos de Mayo. Tampoco, Dulce. Ya ves que el realismo es completamente... Yo voy a hacer un poco una pillería. Siempre he tenido ilusión de tocar el silbato de un policía. A ver si de esta manera oigo un poquito. Se te da bien. Y por aquí ya se empieza... Se me da un poco bien. Fíjate, tú has visto de mandar... Tú venías ahí para... Parece que me llevo la sangre. Yo quiero mostrarles, Dulce, porque en el interior de este edificio... Bueno, May. Yo oigo voces. Los Mayos están muy bien engalanados, pero sobre todo es famosa La Palma por esas cruces que también las llenan de flores y son de las más bonitas de Canarias. Son de las más bonitas de Canarias. Pero yo quiero contarte el porqué de la historia de estos Mayos. Data del siglo XVIII. Resulta que estas cruces se engalanaban con joyas, con telas muy bonitas, telas preciosas. Y de ahí que se pusieran estos Mayos por si la gente venía a llevarse lo que no era suyo. Pensaran, uy, hay mucha gente por ahí, no podemos pasar. Y claro, no podemos llevarnos nada. Lo que les decía. Esta asociación de Amigos de Mayo lleva trabajando más de 12 años en engalanar las calles de Santa Cruz de La Palma. Vamos a mostrarles un poquito cómo funciona esto del Mayo. Cirile, cuéntame un poquito, a ver, porque vemos que esto tiene magia. Desde luego que sí. Ahora hay que hacerle el relleno. El relleno. Bueno, ya ven que el cuerpo de estos niños, de estos adultos, porque se representan todos, grandes familias, son de madera, con ropa que tenemos en casa y que a ustedes les suelen ceder los vecinos. Y comprarla también. Y comprada también, porque todo lo costean este grupo de Amigos y con una pequeña subvención que les da el Ayuntamiento. Dime Dulce. ¿Cuántos mayos más o menos salen a la calle? Porque hay muchísimos. Más o menos unos 100 mayos, dependiendo de la alegoría, cada año. Mayos que están rellenos con este material que vemos aquí, que tenemos a Ana, completamente caracterizada a ella también, con papel reciclado. Porque Dulce, en esta época en la que nos encontramos, el reciclaje juega un papel fundamental. La ropa se va cambiando de unos animales, no, de unos mayos a otros, de año en año. Yo ya no sé ni dónde estoy, en La Palma sí que lo sé. Pero, bueno, te seguimos con el mundo mayos. Cuéntanos un poquito, Concha, ¿desde cuándo están ustedes trabajando la alegoría de cada año? Desde enero. Desde enero. ¿Y cómo deciden la alegoría que va a representar ese año la Cruz? Pues este año ya decidimos la alegoría del año próximo. Mira, ¿y nos puedes adelantar algo de lo que vaya este año? No, 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 no. ¿No? ¿Alguna vez han hecho algún mayo que represente alguna personalidad, alguien en concreto, alguien real? Nosotros, siempre pidiendo el permiso a la persona. Pero nunca hemos puesto a ningún desgraciado, como digo yo, a ningún desgraciado le ponemos, no. Esa palabra es muy palmera, Dulce. A los políticos sí, a los políticos se suelen poner. Claro que sí. Son personajes públicos. Claro que sí, ellos más que nadie. Bueno, Concha, cuéntame, porque la vemos que aquí está ella engalanando esta cruz, pieza fundamental. Dulce, les recomendamos que tan solo falta una semana para disfrutar de las cruces de mayo. Será el próximo día 2 por la noche, cuando todos estos mayos estén por las calles de Santa Cruz. Y se los recomendamos que disfruten porque la alegoría de este año promete sorpresas. Pues ya veremos de qué va esa alegoría. Algunos, la verdad, están muy bien hechos, están bien caracterizados. Hay que verlos todos expuestos. Bueno, nos quedamos en La Palma, donde tienen una de las canteras más prometedoras de gimnasia rítmica. Pero no tienen dinero para salir a competir fuera de las islas. Deportistas, como Marta, de 12 años, luchan ellas solas para conseguir cumplir su sueño. Un orgullo verlas que salen en el tapiz y que disfrutan sobre todo. Los valores que aprenden como personas, compañerismo, apoyo moral, porque tienen bajonas y demás. O sea, no tiene precio, ¿sabes? Estos son los padres de parte de la Selección Canaria de Gimnasia Rítmica, formada por niñas que entrenan en el Club Palmero Orisela. Y que debido a recortes presupuestarios, corre peligro de continuar. Como bien nos cuenta su presidenta, Dulce María. Las subvenciones que venían del Cabildo se han reducido de 2010 a 2011 en un tercio. El ayuntamiento no contamos con subvención en el ayuntamiento desde el 2010. 2011 no hubo subvención. Y bueno, este deporte es muy costoso, tanto en lo que es la parte de traslados, desde a Tenerife, a Las Palmas. Y a la península, las mallas, los técnicos, es un deporte como es un poco costoso. Viendo el problema que se avecina, los cerca de 50 padres deciden tomar medidas en el asunto. Surgió el tema del mercadillo, surgió el tema de poder hacer rifas para vender también. Y bueno, pues un poco con esas ayudas se han podido sufragar parte de los gastos de las niñas. Pero que nunca llegan a cubrir lo que eso supone. Hablamos de gastos. ¿En qué se suelen gastar el dinero ustedes relacionado con el deporte de las niñas? Pues la verdad es que competir a nivel autonómico y a nivel nacional nos representa unos 2.000 euros de gastos anuales que debemos pagar los padres actualmente. ¿Qué supondría para ustedes como padres en el caso de no tener más subvenciones ni de poder seguir costeando este hobby a sus hijas? A ver si pueden nuestras hijas seguir con ese deporte que es un sacrificio de 3, 4, hasta 5 veces semanal entrenando para después representar en ese caso la Palma y las Islas Canarias en competiciones nacionales. Y si sigue así como es la situación económica no sé si podrá seguir. Porque para ustedes esto no solo es un deporte sino que además es un estilo de vida porque lo que aquí aprenden ellas lo extrapolan a su vida diaria, a su día a día. Son niñas muy disciplinadas, casi todas excelentes en los estudios porque saben organizar muy bien su tiempo. Pero si todos estos argumentos no fueran suficientes aquí además entrena la campeona canaria de esta modalidad deportiva. Y Ana, su madre, hará lo imposible porque perdure. No concibo que ella lo deje. De hecho al principio viendo lo que suponía el sacrificio medio la chantajeábamos y no, no. Y ha ido pues respondiendo, ella quiere seguir con este deporte, le gusta, lo vive. Este pasado fin de semana estaba en una competición a nivel nacional donde ella podía ver en primera persona a sus ídolos. Sí, lo pido. ¿Qué supuso para ti como madre? Hombre, yo estaba tan contenta como ella, yo disfruto sus alegrías y sus penas, vamos, contenta, o sea, bien, hombre, también un poco nerviosa por ver a sus ídolos. Y porque, vamos a ver, yo quería que ella hiciera un buen papel, de hecho iba representando a Canarias, ha trabajado mucho esta temporada, tenía un buen nivel y de hecho respondió, disfrutó en la moqueta. Con tan solo 12 años, Marta Gómez es consciente de la realidad que le toca vivir, por eso lucha junto a sus compañeras de equipo para lograr sus sueños. Campeona de Canarias dos años consecutivos, Marta, ¿qué significa este título para ti? Pues, no sé, me da mucha confianza a mí ya en los campeonatos, la verdad, y no sé, a ver, ahora seguir adelante y a seguir ganando. Seguir adelante con un futuro un poco incierto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver lo que sale. ¿Qué sería de ti sin la gimnasia rítmica? Pues, no sé, seguramente estaría un poco más rellenita y me aburriría mucho en casa. Poseedora de varios premios que acreditan su valía como deportista, a esta joven promesa de la gimnasia rítmica canaria aún le queda un largo camino por recorrer, donde estamos seguros que con sus ganas de aprender y su pasión por lo que hace, le ayudarán a obtener grandes logros. Bueno, pues, muchísima suerte y mucho ánimo desde el programa de estas futuras prometedoras deportistas, a ver si tienen suerte y pueden ir a competir a esa competición nacional. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana, pero a las seis menos diez, porque podrán disfrutar en esta casa del partido de la Champions League, Real Madrid-Bayern de Múnich, a continuación del programa. Y nosotros, como le decimos, pues, vamos un poquito antes, a las seis menos diez. Hasta mañana, no nos falten. ¡Gracias!